Y triste con año nuevo Como el río ya se hace sin mí A ver, y seré en yejú, y ayer se ha empezado Hoy me seré tuya, mi hermana, hermano, fuera Daime, mi gente, fuera Y triste con año nuevo Con año muy triste Como el río ya se hace sin mí A ver, y seré en yejú, y ayer se ha empezado Como el río ya se hace sin mí A ver, y seré en yejú 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 Homber hijo y manté sé Pura jerra a llevarle A el potamente lo bebe Xemá y tè ieomá